Muy buenas tardes, los concejales de la ciudad de Cúcuta le pidieron a la administración municipal el tiempo que sea necesario para estudiar en profundidad y aprobar el nuevo estatuto tributario que regirá la ciudad el próximo año. Ellos argumentan que muchos de los concejales elegidos hoy en día tienen procesos en la Procuraduría, precisamente por aprobar proyectos sin el debido estudio. Estamos analizando el tema de las finanzas del municipio, pero analizar el tema de las finanzas del municipio no es un tema que se hace en uno o en dos días, es un tema que tiene muchas avistas y que hay que analizar muy detalladamente. Tenemos el presupuesto para la vigencia 2015 en el consejo, tenemos cinco acuerdos más y nos tenemos ahora con mensaje de urgencia del estatuto tributario, un tema tan complejo y tan difícil como son el tema de los impuestos en el municipio. Lo decía la corporación y lo repito, yo tengo procesos en la Procuraduría por estatutos tributarios que aprobé, que afortunadamente tengo las constancias y tengo la sabía de que no cometí ninguna irregularidad. Otro de los temas que viene generando polémica es la internación de los vehículos y motocicletas venezolanas a la capital norte santandereana. Los concejales argumentan que el alcalde tiene todas las facultades de hacerlo directamente, pero que les mande el proyecto a ellos para que sea aprobado directamente por los concejales. Bueno, ayer con sorpresa recibimos por parte de la administración que baja al Consejo Municipal el proyecto de acuerdo por medio de cuál se hace la internación de los vehículos. Lo digo con sorpresa porque es que el decreto 400 de 2005 le da las facultades al señor alcalde para la internación respectiva de vehículos. Y la internación se hace antes de entrar el vehículo a la zona de frontera. Por lo tanto yo no entiendo cómo irán a hacer o cómo irán a estudiar este proyecto de acuerdo. Yo soy del pensamiento que el señor presidente debe regresar ese proyecto de acuerdo porque no encaja en la normatividad vigente. Y es que este proyecto tiene dividido a los propietarios de vehículos y motos venezolanas. Casi que la mitad están dispuestos a pagar lo que sea necesario para tener tranquilidad a la hora de recorrer las calles de la ciudad de Cúcuta. El otro 50% dicen que ellos no quieren pagar ningún tributo por esto porque ellos dicen que es una zona fronteriza y que está en libre tránsito de los vehículos venezolanos. Es toda la información que tenemos desde la ciudad de Cúcuta. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Gracias.